¡Una bulla! ¡Para Freddy! ¡Eso! ¡Dios de todos míos! Primera canción ¡El éxito! ¡Que sigue el corazón de los peruanos! ¡Ole Music! ¡Ena sonra de Capulí! ¡Ena sonra de Capulí! ¡Una casta llena! ¡Ay! ¡Una casta llena! Recordando estos momentos Recordando estos momentos Que contigo yo viví ¡Ay! ¡Que contigo yo viví! Vino soltada a cantar Vino soltada a cantar Y me puse a escuchar Y me puse a escuchar Escuché su triste canto Escuché su triste canto Y me puse a llorar Y me puse a llorar ¡Ey! 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 Los errores que tolea, los errores que tolea Me lo debes perdonar, ay me lo debes perdonar Son lágrimas de mis ojos, son lágrimas de mis ojos Que tampoco hiciste llorar, ay que tampoco hiciste llorar Aquí te estaré esperando, aquí te estaré esperando Debajo de Capulín, ay debajo de Capulín Y la sombra de tu rama, de la sombra de tu rama Solo pensando en ti, solo pensando en ti Capulín, Capulín, rosita dulce y pequeña Bajo la sombra de tu rama, yo le he besado a mi dueña Y Capulín, Capulín, rosita dulce y pequeña Bajo la sombra de tu rama, yo le he besado a mi dueña ¡Buenosます! ¡Buenosannée biglú! ¡BuenosOoh Capulí, capulí, poquita dulce y pequeña Bajo las sombras o ramas, yo le he besado a mi beña Capulí, capulí, poquita dulce y pequeña Bajo las sombras o ramas, yo le he besado a mi beña Bajo las sombras o ramas, yo le he besado a mi beña Y el capulí se baila así ¡Y la mujer es un grito! Y la mano se arriba, la mano se arriba La mano se arriba, la mano se arriba La gente viejos, la gente viejos El país abajo, la gente viejos Ahí vamos Se pregunto, se cansaron No escucho, se cansaron Ya no podemos ir, ya no vamos